Si eres conductor de Uber, Lyft, Divi o cualquier otra app digital, debes conocer las 5 maneras en que los usuarios engañan a los conductores ahora en 2022. Bienvenidos a Uberando Live, suscríbete y activa la campanita si aún no lo has realizado. Quien les habla es Geisys Video. La primera estafa o engaño de esta lista es la más usada y más del 80% de los conductores de las aplicaciones caen en esta trampa y consiste en lo siguiente. El conductor de Uber o de cualquier otra aplicación responde al llamado de una solicitud de viaje, como cualquier otro día y cualquier otro usuario. Al llegar al punto de recogida o de inicio, por ejemplo, en una plaza comercial donde abundan suficientes usuarios o pasajeros a la espera, una persona cualquiera abre la puerta del vehículo y pregunta cuál es el nombre del pasajero que está buscando. Se supone que el chofer le da el nombre del pasajero o usuario registrado en la aplicación. En este caso, supongamos que el chofer le dice se llama Pedro y el usuario malintencionado responde sí, ese mismo soy yo. Al momento de abordar el vehículo, en vez de subir a Pedro, que es el pasajero original registrado en la plataforma, pues subió a Juan, pero si el conductor no le habría dicho el nombre al pasajero malintencionado, en este caso a Juan, pues él continuaría buscando otra víctima. El conductor como método de seguridad siempre confirmará o dirá la dirección del pasajero original. Y en este caso, el pasajero malintencionado, o sea Juan, dirá, ah sí, ahí mismo es. Entonces comienza el viaje, porque el conductor confirmó todo, el destino y el nombre del pasajero. El pasajero falso, Juan, para ejecutar su plan siempre llamará a alguien donde se supone que realizará algunos cambios que afectarán la ruta del trayecto. Hola mi amor, yo voy de camino. Si tú no estás allá, entonces tendré yo que irlo a buscar. Wow, no me diga eso. Entonces el pasajero falso, Juan, dirá al conductor de Uber, chofer, podemos hacer una parada en tal calle, ¿tengo que recoger algo? Y una vez estén en el lugar o en la calle, pues él dirá, ok, finalízame el viaje que me voy a quedar aquí. O tal vez dirá, chofer, espérame un momento, volveré un momento. Y por supuesto, pues nunca vuelve. Y esta es la calle a donde realmente él desea llegar, o tal vez una calle próxima al destino final. Lo curioso y valiente de todo esto es que el pasajero falso, en este caso Juan, espera que el pasajero original nunca llame al conductor preguntándole a dónde rayos se está haciendo. Porque si ese fuera el caso y el pasajero malintencionado, falso, escucha el celular del conductor sonar, pues le diría al conductor, hey, chofer, déjame aquí, tengo que irme. Y así es como muchos pasajeros dentro de las plataformas de Uber, Didi, Lyft y otras más están obteniendo viajes gratuitos. Ya que al finalizar el viaje, el pasajero original, en este caso Pedro, reportará a Uber o cualquiera de las demás aplicaciones de que nunca abordó la unidad y que el conductor finalizó el viaje en una calle la cual no está registrada en la plataforma. Por lo que los administradores de estas aplicaciones y empresas le darán la razón al cliente, ya que el usuario nunca abordó la unidad y posiblemente haya terminado en otra calle que no sea la registrada en la plataforma. Por lo tanto, el dinero le será devuelto al pasajero original, en este caso Pedro, y el único afectado será el conductor, ya que habrá realizado un viaje gratuito. ¿Y qué es lo que dice esta gente? Ah, pero está andado el diablo. Yo quisiera que me salga uno así. ¿Qué le jugó a meter un garrotazo con el mismo garrotazo en la cabeza? Rani Tivini, de por Dios, con esa violencia, ¿no? Y deja de interrumpirme para no mandarte a amarrar a la azotea, oíte. Pero, ¿a quién? ¿Por qué no está bien? Si tú te quieres morir, tú me vuelves a bajar atrás y te metes un garrotazo, que no vas a ver dónde comienza la espalda y termina trasero. Él se quiere morir. No, está bien lo que usted diga, su majestad. ¿Inventa conmigo? Lo que usted diga, su majestad. La segunda estafa de esta lista es muy peligrosa, ya que el usuario malvado o malintencionado solicita un Uber, un Lyft, un Didi, un Indriver o cualquiera de estas aplicaciones donde pueda enviar cualquier artículo. La estafa consiste en lo siguiente, y es que el usuario malhechor ve un artículo en las redes sociales, ya sea Marketplace o cualquier otro lugar, por ejemplo, una publicación de un celular, una laptop, una televisión, cualquier artículo. Este usuario malhechor contacta con el vendedor, y en la mayoría de los casos, el pago es contraentrega, o sea que el artículo se paga cuando se tenga mano, y por transferencia bancaria. Por lo que el usuario estafador solicita un servicio de Uber, Lyft o cualquiera de estas aplicaciones donde pueda hacer que el conductor lleve cualquier artículo. Y aquí es donde está el problema, ya que se envía al conductor de esta aplicación a recoger el artículo. El conductor inocentemente y saber nada se presenta a recoger el artículo, y con la instrucción de que una vez tenga el artículo en su poder, le notifique al dueño de la cuenta, o sea quien solicitó el servicio, para hacer una supuesta transferencia al vendedor. Pero resulta que el pago que realiza este usuario al vendedor es con un voucher falso, donde se coloca la fecha y hora reciente y el monto requerido por este vendedor. Envía esta foto editada y muy realista al vendedor del artículo. Y este fallo es posible, ya que se supone que en algunos casos, las transferencias pueden durar ciertos minutos, dependiendo de la entidad bancaria. El chofer de la aplicación procederá a retirarse del lugar, y para cuando el vendedor se dé cuenta de que fue estimado o estafado, el conductor de la aplicación irá muy lejos, a una calle donde fue elegida por estos usuarios malintencionales y estafadores, con la intención de evitar que el socio conductor de cualquiera de estas aplicaciones, conozca la residencia de este usuario malhechor. Y por último, los conductores de las aplicaciones realizan estas entregas a esos personajes malhechores, los cuales nunca habían visto antes, porque se supone que él puso a recoger al conductor de esta aplicación para que le trajera ese artículo a él. Entonces, quien saldrá afectado es el conductor de esta aplicación, ya sea de Uber, Lyft, Didi, InDriver o cualquiera de estas, ya que ni siquiera el mismo conductor ha visto al comprador. Y por ende, quien responderá ante las autoridades es el conductor de esta aplicación, porque fue a quien vio el vendedor, y quien quedará registrado las placas de su vehículo es a este conductor. Por lo tanto, él tendrá que pagar con esta estafa, y estos malhechores se saldrán con la suya. Ah, pero tan creativos los muchachos, eh. Miro, pero yo también quiero hablar. Yo te he dicho que no me interrumpa, brother. Te voy a mandar más raya arriba, te lo estoy diciendo, por la buena. Miren, a la modita, que te habla demasiado. Llévate de mí. No se pierda la segunda parte de este video. Miren, a la modita, que te lo he dicho.